Bueno, la habitación, Ray Lai, Tailandia, la zona de Krabi, no está mal, nuestra habitación, acabamos de llegar, hay que ver una señal muy graciosa, ahí está, bueno, la veremos, pero hay una señal muy graciosa que pone, que para evitar que los monos entren y se hagan parte, pues hay que tener esto cerrado, vamos a ver, de fuera. Gracias.